¿Esa cámara está grabando? Sí, la voy a grabar ¿Están grabando? ¿Pueden sacarlos a los muchachos? ¿No? ¿Me están grabando? ¿Por qué? Porque le digo que no puedo vender bolsas ¿Y el coche? Adelante, 30, 40 Ey, ¿qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien Fíjense, ahorita andamos en shock Fuimos al super Andamos en shock Estamos en las evitrocas Y ya jala las evitrocas, machín Ey, sí, antes que nada Muchas gracias a todas las personas que nos apoyaron De todo corazón, la neta Que nos apoyen de esa manera, pues Pero ya las evitrocas, ya jala Volviendo al tema Que mamón, no te importa No te importa lo que yo estaba diciendo Sí, sí me importa, sí me importa Amigo, volviendo al tema Fíjense, ahorita andamos en el super Nos encontramos con una novedad De que pues ya abrieron aquí en Sinaloa Todo lo que es la venta de bebidas alcohólicas Levantaron la ley seca Así es Como dicen Pero pues supuestamente están vendiendo alcohol Pero no están vendiendo cosas Que vienen siendo... ¿Cómo se dice, güey? Pues tienen prohibida la venta A artículos que son más... Que yo lo miro como más necesarios que alcohol, pues Sí, sí Como lo que son útiles Ropa Yo la neta ahorita Andamos batallándole para las truzas y todo eso Y yo tengo dos truzas Y una ya se le hizo un hoyo Entonces... Batallo, güey, batallo Ya le digo a la chul Le pasa una truzas ¿Cuál quiere? ¿La con hoyo o la sin hoyo? O la flameada o la no flameada Depende de la situación Pues ya me pongo la truzas Que sea... Que sea... Adapte mal Porque la noticia es Que no están vendiendo cosas de primera... De segunda necesidad Solamente cosas de primera necesidad Entonces yo pienso que el alcohol no es primera... ¿Cómo es ese pedo? O sea que no están vendiendo cosas de segunda necesidad Según Según ellos Según ellos Según ellos no están vendiendo cosas de segunda necesidad Pero el alcohol no es primera necesidad, güey Quieren saber este video porque se puso muy bueno La verdad nos echaron... Nos echaron la patrulla Este... Andaba el guardia como punteo Andaba el guardia en putiza Pero pues... Quieren saber el video porque se puso muy chingón Queremos ver la... La contingencia esta de la venta de alcohol Entonces pues hay un chingo de cola Somos de los primeros Son exactamente las 5 de la mañana Como se abrió la apertura de venta de alcohol Aquí en Culiacán ¿La apertura de venta? La apertura de venta ¿Cómo se dice? Se abrió la apertura de venta Bueno pues acá abrió esa madre de venta de alcohol Entonces... Pues si hay recita aquí esperando Para comprar pues Y vamos a ver si... Si es cierto... Que no venden útiles Pero si venden alcohol Vamos a ver eso O sea de ver el guardia como tenía limpia, bro Te van a limpiar Bien las manos Voy a estar... ¿Yo cuánto tengo? Oiga 36 ¿Igual qué? Estamos iguales ¿Cuánto tienes? 36 Estamos bien calientes Alcohol ¿Qué más para acá? Alcohol Botellita Botellita Está todo cerrado Está todo cerrado Boneles Caribe Caribe Ya casi no hay wey Se acabó todo en un ratito wey ¿Qué andas haciendo? Pues aquí nos encontramos con otro... Otra persona... Con ganas de embriagarse Aquí en Culiacán Entonces aquí está te wey ¿Cuál es tu nombre wey? Javier ¿Y a qué vienes a comprar alcohol también tú wey? Pues venía a ver Y va saliendo la noticia Que está en oferta de la red lab Y por... Hay que llevar unos 2 o 3 de perda Está en oferta la cerveza Cerveza no hay No, cerveza ni una parte Ya busqué por todas las tacatas Que puedan ver en el mundo Y ni una sola Eh wey Pero en lugar de que la gente Está comprando maldados Vienen nomás a comprar alcohol wey Vienen a comprar alcohol Ya no Ya miré a varios que llegan a la caja Nomás con su botella Con la cerveza Y si Ahorita que veníamos entrando Nosotros así nos pasó wey Qué triste Si la verdad que si wey Tengo como 3 días correteando A ver eso No puedo encontrar Se me... Jule Se me acaba de ocurrir una idea wey ¿Qué? Ya ves que... ¿Qué reyes? Una mamá ¿Qué onda carla? Sí, chiquito y chiquito Haz de cuenta que aquí en Culiacán Pues según no... No te están dejando comprar ni ropa Ni ropa interior Ni útiles escolares Entonces Pero alcohol sí Entonces vamos a... Vamos a comprar alcohol Vamos a comprar alcohol Y vamos a tratar de ver si nos compramos unos calzones de perdida O una... Una... Una libretita o algo Pero los calzones Todo lo que es ropa y útiles Está... Está encintado Pues entonces vamos a ver O sea que no venden pues Pero lo que no me explico es que Si venden cerveza No sé... Puedes andar borracho Pero con las cruces rotas Sí, sí, sí No, ahorita, ahorita Vamos a ver si nos dejan... Si nos dejan comprar de perder calzones útiles escolares Y alcohol también Entonces Si no nos venden güey Ni truzas Ni útiles güey Entonces estamos de plano Jodidos aquí en Culiacán a la chingada Hijo de su puta Fíjate nomás Prohibido 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 vender truzas Prohibiente Acompáñame en este recorrido Oye, estamos violando la ley A mí me gustan estos güey ¿Cuál es? Estos porque se me mira una nalgota bien chila Se pone bien cachando uno con esa Sí, no No me queda así Se me mira más plano a mí No, pero... De repente sales del baño Con una truza de esas Y no un brito ¿Cuántas de chico me llamo grande? No, pues a mí es pena del extra grande Me quedo Cállate, 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 vamos Cállate reportado Cállate el repollo ¿Dónde? ¿Eh? ¿Para comprar uno boxe? ¿No se puede? No, andate ¿Ya no tenemos calzones, viejo? Nos vamos a agarrar uno y uno Y ya no vamos a salir No lo van a vender, eh A ver, vamos a ver si nos lo pueden vender A ver, vamos a agarrar, entonces Dos chicos Vamos a llamarnos dos chicos Que pedo Que bueno, ya nos corrieron De aquí, del área esta ¿Cómo? ¿Pero por qué no están a la venta? ¿Por qué no están a la venta? No, le salió a grabar ¿No? Fíjate, la cerveza sí Fíjate nomás No nos le hicieron de pedo por esto Y por las truzas sí Nos quitamos las truzas Fíjate Vamos a agarrar otra cosa acá Otra prenda de ropa Sí, sí, sí Apenas cabe Apenas cabe Vamos a empezar esto No se venden ¿Por qué? No se venden ¿Por qué no tenemos calzones? ¿Por qué no te lo puedo vender? ¿Por qué no? No, no tenemos calzones Sí, pero no tenemos ya que ponernos a la lucha y el alcohol como si no van a vender y eso sí me voy a tener que hacer una truza con las etiquetas de la botella fíjate nomás vamos a andar borracho pero sin truza cuánto tiempo cuánto tiempo y al coche es un O sea, pero es que No nos explicamos que Alcohol sí y prendas no Del gobierno Hombre, ¿por qué fue yo hasta el gobierno? Por ver, no nomás ¿Qué vamos a hacer? Nos quedamos en calzones La chingada Tuvimos que dejar de grabar Porque se pusieron bien roñosos Amigos, pues se salieron con la suya Nos vendieron nada más Las botellitas de cerveza Para la chulia Aclarando Y lo que en realidad necesitábamos Los boxers, las truzas Pues eso no nos lo vendieron No están vendiendo ropa Ni útiles escolares, nada de eso Que pienso yo que es algo más Más necesario, pues Bueno, se me hizo una Disculpe la palabra Pero se me hizo una mamada, güey Que, o sea No me quisieron vender O sea, bueno Tampoco fuimos groseros nosotros Pues ni nada Pero se molestaron Porque estábamos grabando Pues todo el pedo de ellos Fue porque estábamos Evidenciando las cosas Hola, chiquillos Dijeron que nos habían echado A la patrulla Y nosotros salimos así en chingue Y tuvimos que cortar también el video Dejamos de grabar ahí adentro Porque pues ya venimos para afuera Y dijimos A lo mejor ahí está la patrulla Le sacamos la memoria A la cámara Para que no Por si no llegaron a quitar o algo Pues para no perder el video Y mostrárselo Sí, güey ¿Cómo puede haber Vente de bebidas alcohólicas Y no cosas? Bueno Es uso personal, güey Sí, pues No se miera necesidad Pero eso es uso personal, güey Son artículos que pienso que son Muchísimo más necesarios Que el alcohol, pues Que la cerveza Güey, no mames, güey Yo traigo con estos pinche calzones, güey Tengo como tres semanas con él Lo mismo puesto Es a los baratos Y pues amigos Sin más que decirles Esperamos que les haya gustado este video Que se haya entretenido Y pues ahí Dejen ustedes sus comentarios ¿Qué opinan? Sobre lo que acabamos de demostrarles Pues de De las ¿Cómo se le puede llamar, güey? De las De las decisiones que toman Pues no sé No sé en realidad ¿Quién será? Pues si el gobierno O quién Pues porque Porque No sé, güey Esa madre es algo Es algo ilógico Pues es algo que no puede ser así No Es tan mal en su lógica Está raro, pues Pero amigos Este No nos queda más que decirles Que si les gusta este tipo de contenido Si les está gustando este tipo de contenido Que andemos bloggeando Que andemos Haciéndolo del diario Comenta aquí abajito Si quieren más contenido de este Para poder seguir grabando Y para estar subiendo más contenido ¿Por qué no? O sea Le perdió unos Tres Dos videos por semana No sé qué opinan ustedes Sí pues No olviden dejar su like Si no están suscritos Suscríbanse Porque gracias a ustedes Ya somos 150 mil Suscriptores En Cevichurro Chau La verdad que Estamos muy felices Contentos Porque Porque se siente el apoyo Se siente que no nos han dejado De apoyar En todo momento Y pues Eso se siente chilo Muchas gracias a todos Y pues Qué más Qué más Que seguir creciendo Que vaya para arriba El número de suscriptores Número de likes Número de reproducciones Y pues Estamos a la orden Así es Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete!